Escribo por placer y no por complacerte A otros ayude a conocerse a través del espejo de mis ojos, mis palabras y mis versos Hoy mi verso es mi personalidad Esperando bajo un porcha que el cielo deje de plañir en mi ciudad Rutina de vida intranquila, siempre envuelta en el sonido del claxon en doble fila Y yo fumando, bebiendo, viviendo al revés, escribiendo, durmiendo, sin ver el sol en todo el mes Si soy el MC hipersensible, especialista en hacer que tu fibra vibre Cada día más mayor y cada día menos libre Y yo quiero ser libre y feliz, si es posible Dentro de mi propio desorden me conozco, lo reconozco Mis días no concuerdan con los del horóscopo Y a veces me apetece ponerme a gritar Pero esa hierba sedante me hace tiritiritar A veces en intimidad, sobre una instrumental En mi pequeño cielo subterráneo antisocial Si verás, te lo puedo explicar A mí es que me gusta retratar con metáforas las realidades Finas la línea que separa el amor del odio, lo sé Pero también sé que el olvido es el alivio Meditación, meditación en mi habitación Si suena un despertador es el de la inspiración Tic-tac, tic-tac, el arquitecto autodidacta Sacando brillo a cada verso, así mi rima es exacta Me crié en la calle, no te confundas Ahogo tus sueños de papel en mis rimas profundas Se fue mi papá y con él se fue mi infancia La vida es un albergue pero cobra la estancia No me apetece dar conciertos, todo me parece teatro Pero elegí entre este teatro y el amor a distancia Y hoy soy esclavo, presa de mi inspiración, de mi musa El corazón y el alma son mi empresa Y esta empresa es un pantano muy profundo Yo resido en lo más hombro Vos no sois más que el moque cubra el hombro No sé si lo trascendente vende Independientemente de que lo haga o no, me es indiferente Pude atarme una cuerda al cuello y hacer puente Pero elegí ser fiel a mis principios, ese es mi fin Qué bonito es el amor y qué pronto se gasta Hoy soy feliz con poco, con mi tristeza me basta El alma se lanza por lo que los ojos no alcanzan inspiración Campo yermo donde siembro mi esperanza Aprendí a besar improvisando, a improvisar rimando Imagínate hace cuánto tiempo ya Hago lo que quiero, al menos quiero lo que hago No como tú, que vendiste tu alma al diablo Yo siempre tuve un plato de comida, ropa, incluso fama Pero no siempre pude levantarme de la cama Y donde mueren mis palabras nace otro de mis poemas inmortales Escrito con sangre y cristales 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.